No cabe duda de que el programa más polémico, por el momento, es Enamorándonos, de Televisión Azteca, pues sus participantes siempre tienen algo con que sorprendernos y, aunque ya existen muchos favoritos, siempre queda un espacio para los nuevos consentidos de los televidentes e internautas. En recientes días quien más ha llamado la atención ha sido Reina, mejor conocida como Popotitos, ex novia de Oscarín de Los Destrampados, a quien le pusieron como condición cambiar su aspecto y el resultado impactó a todos los televidentes. La coqueta payasita aceptó la sugerencia de su cita, Chema, sobre desmaquillarse ya que él anhelaba ver a la persona detrás del personaje. La producción del programa Enamorándonos ayudó a Popotitos para que cambiara su look, algo que dejó a más de uno con la boca abierta. Popotitos cambió el pantalón por un vestido que dejaba ver su esbelta figura, zapatos bajos por tacones, un peinado acorde a su rostro, y maquillaje que resaltaba las facciones de la chica. La transformación de Popotitos también se hizo acreedora a un meme que publicaron en el Instagram oficial del programa, con el hashtag Me Enamoros Sí. Cuando llegó el momento de ver a la nueva Popotitos la audiencia y su cita quedaron en shock al ver a la hermosa mujer que había detrás de su caracterización, aunque Reina decidió batear a Chema por mentiroso. Esta no es la primera vez que Popotitos nos muestra un lado oculto, pues hace unos días la payasita de Enamorándonos quedó al desnudo, literalmente. Popotitos ¿Cuál es la primera vez que piebe un ál-escrit